La modernización en la que se mueve la sociedad actual origina que las instituciones educativas busquen cómo adaptarse a las necesidades para la formación de estudiantes del siglo XXI, configurando los entornos de enseñanza que trascienden de las aulas de clase. Los ambientes de aprendizaje constructivista dan flexibilidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se enfatice en lograr que el aprendiz construya conocimiento, es decir, aprender haciendo, basándose en ambientes que involucren múltiples perspectivas, acercamientos a la realidad y actividades relacionadas al contexto en el que se desempeñan. De hecho, los sistemas de actividad como los que dan en las escuelas y en los consultorios médicos, por ejemplo, parecen reproducir una y otra vez acciones y resultados que les confiere una cualidad aparentemente abrumadora. Escuchemos las opiniones de estudiantes y docentes de la Universidad del Valle respecto a la pedagogía. Bueno, profe, queremos preguntarle a usted qué opina del modelo pedagógico implementado actualmente en la universidad. Bueno, yo diría que no solamente hay un modelo pedagógico, sino hay muchos modelos pedagógicos que convergen dentro de la universidad. Los modelos pedagógicos obedecen a distintas tradiciones de la educación. En la educación, digamos que existe aquí unas licenciaturas que son las que más trabajan esos modelos pedagógicos, pero parten también de la orientación que le dan los docentes. Entonces, no diría que solamente hay un modelo pedagógico en la universidad, sino que hay un cruce, inclusive, de modelos. Es importante también tener en cuenta que dentro de la universidad los que enseñan no solamente son profesores licenciados, sino que muchas veces son profesionales que vienen a ejercer dentro de distintos campos y disciplinas. Y esos profesionales también hacen una convergencia de modelos pedagógicos, que a veces no están muy claras. Entonces, es una convergencia de los modelos tradicionales. Si usted pudiera cambiar algo de estos modelos tradicionales, ¿qué cambiaría? Bueno, yo creo que lo más importante de la pedagogía es preguntarse sobre ella misma, sobre su propio quehacer. Cuando se implementan modelos pedagógicos que se creen que todo lo abarcan y todo lo pueden, esos modelos se convierten de alguna manera en imposiciones a los estudiantes y también hacia los mismos profesores. Entonces, sería contrario al proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Yo creería que lo más importante es la reflexión, la reflexión pedagógica. Volver otra vez a mirarse, a ver las prácticas pedagógicas, a ver la sociedad, a ver la implementación de distintas prácticas y cómo es la respuesta de los estudiantes, cómo se puede mejorar la enseñanza en los procesos actuales y también en las demandas de la misma sociedad. Listo, profe, y por último, ¿usted conoce algo o alguna vez ha escuchado hablar sobre la teoría de la actividad? No, no he escuchado nada sobre la teoría de la actividad. Me imagino que puede ser como aprender haciendo, pero no he escuchado. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ¿tú qué piensas acerca de los modelos pedagógicos implementados actualmente? Yo pienso que tiene, en general, el sistema pedagógico del país, pues ciertos defectos. El principal, me parece a mí, que es lo poco práctico que puede ser la manera en que enseñan las cosas, por ejemplo. Si pudieras, ¿cambiarías algo del modelo pedagógico que se implementa actualmente? Sí, considero que sería mejor que los estudiantes se intentara desarrollar esa actitud crítica, que no sea solamente aprender lo que se enseña, tragar entero y todo así de su manera mecánica, sino que el estudiante piense, desarrollar el pensamiento. Y eso se puede desarrollar, pues, interactuando, que no sea una cátedra de un profesor y un monólogo largo, que los estudiantes también tengan la oportunidad de participar. Súper. ¿Conoces acerca de la teoría de la actividad? Pues se me ocurriría que es una metodología o algo que implique que el estudiante o la persona que está aprendiendo sea consciente de cómo aprende, de... no sé, algo así. Vale, gracias. ¿Qué opinas del modelo pedagógico implementado actualmente en el sistema educativo? Primero está bien en algunas materias y mal en otras. En cuanto a dinámicas de la clase, en aprendizaje lúdico, aprendizaje individual por parte solamente del estudiante y también en el aprendizaje en la clase. Si hubiera algo que pudieras cambiar respecto a este modelo pedagógico, ¿qué sería? Serían más las actividades que uno realiza en la clase. Por ejemplo, en Constitución, vos no te aprendes las leyes, vos te podés leer toda la Constitución y no se te queda nada. Pero si vos te la enseñan por medio de actividades, por ejemplo, de juegos, que en la clase que no, no vamos a... ya se leyeron eso, bueno, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿O cómo creerían ustedes que lo podemos representar en una actividad? Claro, sí. Esos son modelos diferentes de uno poder aprender algo y es mucho más divertido y didáctico. Y por último, si conoces o has escuchado alguna vez hablar sobre la teoría de la actividad. No, no he escuchado. Pues a mí se me hace referente a aprender por medio de lúdica. Y creo que... no sé, ese es mi concepto de teoría de la actividad hasta ahora. Vale, muchas gracias. ¿Qué opina del modelo pedagógico implementado actualmente en la universidad? Lo primero que hay que pensar es que la universidad no tiene solamente un modelo pedagógico unificado, porque si algo caracteriza a la universidad es la confluencia de muchas disciplinas y de muchas maneras de transmitir conocimiento específico para esas disciplinas y por lo tanto yo creo que no hay uno sino muchos modelos. Quisiera preguntarle si usted conoce o ha escuchado alguna vez hablar sobre la teoría de la actividad. Bueno, sí. Yo recientemente escuché hablar en un contexto de una discusión, una tesis de maestría en psicología, que la teoría de la actividad tiene mucho que ver con lo que en psicología desde hace mucho tiempo se conoce como el enfoque de la cognición situada. La teoría de la actividad parece tener que ver con una reflexión sobre el papel que tiene la acción en la construcción del conocimiento, que es una concepción que no es nueva obviamente, sino que viene de las grandes teorías del desarrollo que se generaron en los años 30 y 40 con Piaget y con Vygotsky. Yo lo que entiendo ahora es que la teoría de la actividad es una reformulación de algunos de esos principios realizada por los alumnos o lo que podríamos llamar neovigotskianos. Después de haber escuchado diversas opiniones sobre los modelos pedagógicos, hablemos un poco de la teoría de la actividad. La teoría de la actividad propuesta por Vygotsky en 1920 y comienzos de 1930 ha evolucionado por tres generaciones de investigación propuestas por Vygotsky, Leon Jeff y Engelström. La primera generación fue propuesta por Vygotsky, la cual se basa en la idea de mediación cultural, concibiendo a toda acción humana mediada por instrumentos y orientada hacia objetos. Esta idea es expresada como la triada de sujeto, objeto y artefactos mediadores, formando así el modelo triangular. Los artefactos dejan de ser solo la materia prima para la formación de las operaciones lógicas y se convierten en mediadores entre el sujeto y el objeto, es decir, en entidades culturales para el comportamiento humano. Pero la unidad de análisis Vygotsky se resume solo en las acciones individuales, por lo cual surge una segunda generación. La segunda generación fue propuesta por Leon Jeff, en esta se explica la diferencia fundamental entre una acción individual y una acción colectiva de la actividad con una compleja estructura mediadora. Un sistema de actividad produce acciones y se desarrolla por medio de ellas, pero la actividad no se reduce a acciones con un principio y un fin determinado en el tiempo de los individuos o grupos. Los sistemas de actividad evolucionan durante periodos de tiempos sociohistóricos, adoptando la forma de instituciones u organizaciones. En su ejemplo de la caza colectiva, Leon Jeff mostró que cuando los miembros de una tribu están cazando, cada uno tiene objetivos separados y está a cargo de distintas acciones. Algunos espantan a una manada de animales para que corra hacia otros cazadores y otros tienen otras tareas. Estas acciones tienen objetivos inmediatos, pero el motivo real se encuentra más allá de la caza, es obtener comida y vestimenta, sobrevivir. Para comprender por qué son significativas las acciones separadas, es necesario comprender el motivo que hay detrás de toda la actividad. La tercera generación planteada por Engelstrom expande el triángulo bigotskiano, añadiendo a la relación sujeto-objeto los instrumentos de mediación, la comunidad, las reglas y la división del trabajo. La teoría se crea entonces con el fin de desarrollar herramientas para el diálogo y la múltiple perspectiva de diferentes voces y estudiar procesos de aprendizaje. La actividad se realiza mediante una constante negociación o lucha entre las distintas metas y perspectivas de los participantes. El objeto y el motivo de una actividad colectiva son un mosaico en constante evolución, una pauta que nunca se establece por completo. A continuación, una de nuestras compañeras nos compartirá su experiencia de análisis del modelo pedagógico con una mirada desde la teoría de la actividad. Buenos días, nuestro proyecto es acerca del habla invertida y las resistencias que se dieron por parte de los estudiantes y profesores a esta nueva metodología en el salón de clases del curso de Anatomía General Humana para Fonoaudiología. Básicamente lo que hicimos fue una recolección de los relatos y las experiencias que tuvieron tanto los estudiantes como el profesor llevando a cabo la metodología, cómo fueron los resultados a partir de esta metodología y cómo puede llegar a implementarse esta pedagogía dentro de la universidad como una nueva alternativa para el aprendizaje. ¿Qué nos dirías tú que a partir de la teoría de la actividad han podido ustedes aplicar a su proyecto? Pues la verdad, la teoría de la actividad nos permitió conocer acerca de cómo la pedagogía podía llegar a tener efectividad, cuál era como el objeto principal, los roles que se convocaban dentro de esta pedagogía y cómo podía llegar a ser utilizada dentro de la universidad nos permitió tener como una visión más amplia de cómo debería funcionar una pedagogía y cómo se pudo haber aplicado de la mejor manera dentro del campus universitario. La teoría de la actividad es hoy un enfoque multidisciplinario global de investigación que crecientemente está orientado hacia el estudio del trabajo y las tecnologías. Desde la teoría de la actividad se busca conformar una teoría de enseñanza en la cual se integra el papel orientador del docente como el elemento clave en el mantenimiento del objetivo de la enseñanza misma, sin que ello excluya el papel del alumno en este proceso que a su vez desarrolla la capacidad en lo académico como en la vida. Por último, tal vez este cambio pueda llevar a que en nuestro país se formen mayormente estudiantes apasionados y con el deseo de ir más allá de los estándares del deber y la obligación, cuyo propósito sea generar nuevas ideas y así poder cambiar la sociedad en sus diferentes ámbitos y contextos.